¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo extrañándolos mucho. Yo creo que a cada uno lo extraño. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando uno quería estar con Jesús, podía quedarse calladito, estar en postura de oración? Si te ayudaba a cerrar los ojos, lo hacías. Yo espero que estén ayudando en las labores de casa mamá. Les quiero mucho y un gusto de poder verles. Muy buenos días, queridos colegitos, bonitos, armadillos, delfines, soy los profean y quiero darles un corteo saludo. Realmente les estamos extrañando, pero todo esto va a pasar, pronto estaremos juntos. También es importante compartir la familia, el cumplir con las reglas, con las normas, el ayudar en casa, el comer toda la sopita y las ensaladas, porque ustedes tienen que estar bien alimentados. Que Diosito bendiga cada uno de sus pasos y el venga su camino. Muchas, muchas bendiciones. Recuerden rezar, por favor, y rezar a nuestra dolorosita también. Para compartir con ustedes, para acercarnos un poquito, conversar y resolver algunas inquietudes que tal vez cada uno de ustedes tiene. Espero que se estén cuidando y siguiendo todas las recomendaciones que nos dan para mejorar nuestra salud y poder estar con ustedes. Mis niños, buenos días. Para mí también es un gusto poderles saludar, decirles que les extraño, que les quiero mucho, que se cuiden mucho, por favor. Ustedes saben que estamos pasando un tiempo difícil, pero con la ayuda de Dios sé que va a pasar esto muy pronto y nos vamos a volver a reencontrar. Nos hemos ideado esta forma nueva para trabajar con ustedes. Hicimos una página web que se llama Site, para que ustedes justamente puedan tener ahí las diferentes actividades y puedan seguir aprendiendo desde su casa. Les quiero recomendar, poner atención en la caligrafía y en la ortografía. Les mando un abrazo grandísimo y espero vernos prontísimo. Alexis. Mis niños lindos, como siempre, muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios les cuide y les bendiga mucho. Y pidamos mucho a Dios que nuestro reencuentro sea muy rápido. Gracias por ver el video.